Estamos aquí, en el Jardín Ángel, una comunidad en la periferia de Sao Paulo. Y, bueno, da para escuchar el funky, se tiene que enviarse en las comunidades. También da para hallar el ser y hallar todas las pipas que están voando ahora mismo. Y detrás de cada pipa hay una persona que está voando. Y resolvimos venir aquí para hacer una oficina con el objetivo de mostrar a las personas otras formas de investigar el espacio aéreo. Y también hacer una crítica a las posibles utilizaciones que van a tener los drones. No drones de brinquedo como este, sino drones más sofisticados, más avanzados, más pesados, más peligrosos, con más sensores, con más cámaras. Con cámaras más sofisticadas también, hidravernellas, térmicas. Toda una posibilidad de sensores que, en verdad, a veces exploran otras personas. O, a veces, fican por encima de otras personas. Y resolvimos traer aquí a comunidades esta tecnología que es, al mismo tiempo, high-tech, mas low-cost. Porque da para construir uno mismo, da para montar, da para aprender a voar, da para aprender a pesquisar. Y resolvimos traer aquí a comunidades esta tecnología, para que las personas no oyen esta tecnología. Todo desde baixa, como una tecnología de poder, donde la máquina fica por encima de las personas. Sino poder hallar lo mismo nivel, ¿no? Poder entender cómo funciona, comprender la electrónica, los sensores. Conocer la diferencia entre una tecnología aberta y una tecnología fechada. Conocer los límites de la tecnología, los límites del ser humano también. Y compartir, sobre todo compartir, experimentar también, guardar pipas. Experimentar métodos que tenemos para podernos defender de estos rinqueros también. Y nuestro objetivo es traer la tecnología a la gente y no solo consumirla, también construirla, también comprenderla. No dejar meros consumidores de la tecnología como acontece con la televisión, donde no tenemos oportunidades de hablar ninguna. Solo escuchar lo que alguien quiere hablar para nosotros. Pero si hacemos un empoderamiento de la tecnología, podemos utilizarla para lo que nos quise. No para que o ellos nos venden la tecnología con la utilidad de que les quieren. Nos podemos inventar nuestro mundo, construir nuestro mundo, pero también modificarlo. Si podemos modificar la tecnología, también podemos modificar nuestro mundo, que en el fondo es lo que la humanidad necesita. Entonces podemos hacer un empoderamiento de ellas. Y listo. Hasta luego. Eso le vale bastante, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.